como siempre vamos a publicar de tipos de violencia en méxico y en el mundo que sufre una mujer y cómo prevenirla si se llega a cortar el vídeo porque en tik tok y en kuwait se corta los cinco minutos pueden verme en el canal de youtube con mi nombre en ignacio gonzález álvarez para que sigan viendo este vídeo objetivo describir especificar el tipo de violencia que sufre una mujer y las maneras como es que se pueden compartir o prevenir todo tipo de violencia justificación en méxico la mujer sufre de diferentes tipos de violencia por lo general se da mucho los hombres a las mujeres ya que entre las mujeres no se da mucho normalmente llegan a un punto específico en el cual la mujer llega a un punto de descontrol psicológico emocional sexual económico descontrol laboral en sus círculos sociales e inclusive llegan a un punto de pensar en las salidas más fáciles en las cuales podría ser más fáciles para ellas son las drogas el suicidio el alto índice actual de tasas de suicidios en caso de mujeres se ha dado por rupturas amorosas por estrés que genera el género masculino como pareja ante la sociedad no siempre la violencia contra la mujer tiene que ver una situación amorosa sino más bien lo laboral el acoso que sufre en ellas en la calle en el trabajo y en su domicilio por su forma de vestir por su forma de pensar por su forma de habla por su cultura por su etnia por su origen por sus defectos e inclusive por sus virtudes llega a un punto tal en el cual crea o se origina un voltímetro para que la mujer pueda detectar y pueda identificar el grado de magnitud de la situación en la que se encuentra día a día muchas veces las mujeres al ser violentadas al momento quieren levantar su denuncia pero al final de cuentas nunca les dan seguimiento a sus denuncias ante la fiscalía o alguna autoridad competente solamente hacen el principio y el procedimiento tanto en el centro de justicia para la mujer ante la autoridad municipal estatal federal por lo que ellas normalmente piensan que con un simple hecho de levantar una denuncia no quiere decir que con eso sus problemas serán escuchados y en un punto se les podrá dar fin al término de su problemática por lo cual al recibir algún tipo de violencia ellas pueden hacer su denuncia por lo tanto su derecho de levantar la denuncia así como su obligación es darle seguimiento al trámite que se está realizando la fiscalía con la autoridad correspondiente a continuación en este informe o archivos anexa el significado de cada violencia por último en este informe en este archivo se podrá identificar el voltímetro así como los tipos de violencia e inclusive cómo poder impedir la problemática en la que se está suscitando en este momento con la mujer como mis amigos vamos a platicar el tipo de violencia dice por ejemplo violencia de género la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra las contra una persona o un grupo de personas en razón de su género tiene su origen en la desigualdad de género el abuso de poder la existencia de normas dañinas violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela violencia psicológica consiste en provocar miedo a través de la intimidación en amenazar con causar daño físico a una persona su pareja o a sus hijas o hijos con destruir a sus mascotas bienes materiales o someter a una persona al maltrato psicológico o forzarla a asistirle a sus amistades de su familia de la escuela o del trabajo violencia emocional consiste por ejemplo en minimizar la autoestima de una persona a través de críticas constantes es infravolar las capacidades o insultar a sus o someterla a su tipo de abuso verbal es dañar la relación de una persona con sus hijos o hijas no permitirle a la pareja ver a su familia o a sus amistades violencia física la violencia física es toda aquella que consiste en causar vamos por la segunda parte del vídeo como estamos hablando se cortó pero bueno vamos por la segunda parte la pareja o persona o golpes sin importar si eres mujer o eres hombre devolviéndose en patadas quemándole alguna parte de su cuerpo agarrándola con la fuerza bruscamente pellizcando o con fuerza o con odio empujando a la persona a bofeteando jalándole el pelo fuerte y con odio todo aquello en su intención sea hacer daño a la persona sin importarle su integridad física y haciendo daño a su cuerpo violencia sexual conlleva a lo que se desarrolla mediante obligar a una persona a tener intimidad física sexualmente sin el consentimiento de la otra persona y aunque sean esposos marido y mujer también existe la violencia la violación como violencia ya que no hay consentimiento de la parte de la otra persona está caramba mis amigos como ven vamos a seguir dice acoso sexual el acoso sexual abarca el contacto físico no concentrado por ejemplo cuando una persona agarra pellizca propina bofetadas o realiza un tocamiento físico de índole sexual a otra persona en comentarios sexuales hacia la otra persona sin consentimiento se le conoce y se le denomina como acoso sexual violación la violación es cualquier penetración vaginal anal o oral no consentida por parte de la otra persona utilizando cualquiera de las partes del cuerpo o objeto para conseguir la penetración puede tratarse de una persona tanto como conocida como una persona desconocida violación correctiva forma parte de una violación penetrada con otras personas por su orientación sexual o su identidad de género su finalidad es obligar a la persona a comportarse de una manera heterosexual o afines que el otro individuo quiera o desee cultura de la violación la cultura de violación es un entorno de violación que permite normalizar o justificar la violencia sexual tiene su origen en el patriarcado y en la se alimenta de una de las desigualdades y cegos existentes en lo que coincide en al género y la sexualidad trata de persona adquisición explotación con fines sexuales ante las mujeres jóvenes que su intención no es vender placer como las demás suelen hacerlo por placer muchas veces estas ocasiones hay muchas mujeres que prefieren vender su cuerpo y otras no ya que ellas no pretenden hacer nada malo sino más bien por secuestro o obligaciones mutilación general mutilación genital femenina y masculina la mutilación del órgano masculino femenino en cuestión que se les cortan en el sentido del placer para que se manejen de diferentes culturas o etnias ya que todos los días se realiza el desmembramiento del clítoris de una mujer ciberacoso consiste que en envío de mensajes intimidaciones o simplemente se le conoce como la policía cibernética sexto sexto sexting envío de mensajes o fotos con un contenido explícito sin contar con la autorización de las personas designadas dos dos sin publicación privada o identifica identificativa sobre la víctima vamos ahora por ejemplo a lo que es el voltímetro para que tenga mucho cuidado como va subiendo los diferentes niveles vamos a empezar por el número uno del número uno hasta el número 30 y se broma accidentes chantajear mentir o engañar e ignorar la ley del hielo celar culpabilizar descalificar ridiculizar ofender humillar en el público intimidar o amenazar controlar o prohibir en reaccionar y no te dejes este no te dejes ver así dice aquí destruir artículos personales manosear caricias agresivas golpear jugando pellizcar arañar empujar jaloneos cachetear y ya las más fuertes en el voltímetro dice amenazas con objetos o armas amenazar de muerte forzar una relación sexual un abuso sexual